Bueno, ve, no, ¿qué hace este? A ver, la señora, no, no tiene un bolso, se está todo roto, nada, esta le está diciendo, mirá, tengo uno mejor, nada que ver, le dice, soltalo, ni se te ocurra volver a tocarlo, la señora está muy triste, loco, alguien que la ayude, no, no puede ser esto, claramente, amigo, este me vuelve a querer pegar, ¿qué le pasa? A ver, ¿qué hace? Agarra patos, no sé por qué patos, un perro, un perro que rompe madera, un capo de perro, boludo, a ver, marca unas cosas, no sé para qué van a ser, no, es para un bolso, iba a ser un bolso, unas hormigas, ¿por qué le clavó unas tomas de unas hormigas? A ver, y ahí le, no, Evo, alto bolsito, le va a hacer la señora, loco, qué onda, no sé qué está escribiendo ahí, pero bueno, al parecer debe de decir Gucci, pero en otro idioma, a ver señora, dígame que está feliz, sí, no, se lo afana.